Después de estimar que recibirá una administración municipal compleja en muchos sentidos, pero que trabajará para resolverlos puntualmente, el alcalde electo de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, advirtió que su gestión no será adecuada y estará enfocada en un reordenamiento territorial donde se dé prioridad a la conservación del medio ambiente y la movilidad vial, frenando los asentamientos irregulares en zonas protegidas. Que vaya aparejado de la ecología y que tenga sustento y vocación verde ecológica y que nos permita crecer como ciudad, pero no a costa de nuestras áreas verdes. Eso poco a poco se debe de venir desincentivando a la luz de los problemas que hemos encontrado en cada lluvia atípica que tenemos o cada fenómeno meteorológico que nos afecta como ciudad en todos los rubros, en el económico, en el social, en materia de protección civil, en la seguridad propia de las familias jalapeñas e incluso en nuestras vialidades que se ven afectadas. Absteniéndose de revelar sus nombres, Américo Zúñiga dijo que ya tiene definidos varios de los integrantes de su gabinete municipal. Aquí de lo que se trata es de irnos a la corresponsabilidad. La sociedad civil que se involucre con la próxima administración no va a ser una administración de cuates, va a ser una administración de eficacia y de eficiencia. No quiero que queden bien con el alcalde, quiero que queden bien con los jalapeños. Luego de participar en la reunión de la Cana Sintra, enumeró que la gente de la que se quiere rodear para gobernar debe tener tres características. La primera es que tengan suficientes credenciales académicas y experiencia en el área. La segunda, que sea una persona que trabaje por y para Jalapa todos los días de la semana durante los cuatro años. Y finalmente, que sean funcionarios que deseen cumplir a la ciudadanía y no a su autoridad. Por eso este equipo va a ser multiinstitucional, interdisciplinario y además representativo de los comerciantes en el caso del rubro, de los constructores en el caso del rubro, así como de otros espacios abiertos a la sociedad civil. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta. 841-2877